¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese pedazo déjalo para que también está la casa! ¡Sí! Deja ayudarte. ¿Quién la hizo la torta? Stephanie, ¿la hiciste tú? No, yo ni sabía que él había comprado esta torta. ¡Ah, está! ¡Ve! ¡Aca! ¡Aca! ¿Esta torta la has hecho? ¿No? ¡Sí! Oye, te lo mandé con lo de... ...aquí desde aquí. Aquí hay una... ...a otra persona. Yo te mandé a otra parte. ¡Ve! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ahhh! ¡Ay, qué rico! ¡Así nos va a cantar para todas! ¡Así nos va a cantar para todas! ¡Sí, sí! ¡Esa es para las dos! ¡Nada! ¡Ve!